Buenas tardes para todos, buenas noches. Es bueno estar un domingo más juntos para escuchar lo que Dios nos dice en su palabra. Ahora, el objetivo de todo aquel que tiene la oportunidad de estar en este lugar es justamente eso, ser un canal para que Dios esté hablando con ustedes, con el corazón de cada uno. Obviamente que uno no sabe qué está pasando en tu vida, qué hay dentro de ti, pero el Señor sí lo sabe. Y el Espíritu Santo que está aquí, que está con nosotros, va a estar orando. Y esa es la confianza que tenemos. Vamos a considerar hoy una enseñanza muy importante que dio el Señor Jesucristo. Muchas cosas enseñó el Señor en su ministerio público aquí en la Tierra, pero algunas de ellas las recalcó más que otras. Y hoy vamos a ver una de esas enseñanzas y uno de esos principios que el Señor Jesús más recalcó, más hizo hincapié y que sin duda es algo muy importante para nuestra vida. Vamos a leer Mateo capítulo 15 y allí vamos a encontrar un énfasis muy especial en el corazón del hombre. ¿En qué hay en tu corazón? Yo te pregunto hoy, si te preguntara eso, si vos mismo te hicieras esta pregunta, ¿no? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? No me lo digas, ¿no? Pero pensalo. Si pudiéramos hacer una especie de escaneo del interior del ser humano, ¿qué hay hoy en tu corazón? ¿Qué hay ahí? El Señor hizo mucho hincapié en eso, ¿qué hay en el corazón? Y vamos a estar viendo también qué es lo que contamina al ser humano y qué es lo que limpia al ser humano. Así que vamos a ver Mateo capítulo 15 y vamos a leer hasta el versículo 20. Es una lectura bien interesante y dinámica porque pasan muchas cosas aquí. Dice, Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, Cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud le dijo, Oíd y entended, No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, Toda planta que no plantó mi padre celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, Explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Pasaje intenso en cuanto a lo que ocurre acá, la oposición que tenía el Señor Jesús. Escribas y fariseos habían venido desde Jerusalén, dice el primer versículo. Jerusalén era el centro religioso de la época. Y estas personas, escribas y fariseos, habían venido especialmente desde Jerusalén a donde estaba el Señor para oponerse a él, para confrontarse con él. Quizá enviados por la autoridad religiosa, el Sanedrín en aquel tiempo, no sabemos, pero habían venido desde allá, se habían tomado el trabajo de caminar toda esa distancia para enfrentarse con Jesús. Y capaz que uno dice, escribas y fariseos, ¿quiénes eran? Capaz que uno que esté empezando a leer la Biblia no lo entiende mucho. Bueno, es importante saber quiénes eran estas personas. Los escribas eran expertos en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento. De hecho, eran los que transcribían la palabra de Dios y lo hacían con mucha fidelidad, con mucho detalle, letra por letra. Hacían copias del Antiguo Testamento, lo conocían muy bien, lo enseñaban, lo memorizaban. Eran expertos en la palabra de Dios. Los fariseos, este otro grupo, eran judíos ultraortodoxos, podríamos decir. Eran gente que guardaba así, el detalle de la ley de Dios. Pero no solamente guardaba la ley de Dios del Antiguo Testamento, sino que habían agregado, con el pasar de los años, otros preceptos, otros principios, otras ordenanzas, extra, la palabra de Dios, que también guardaban y también le daban mucho peso, mucha importancia a esas cosas. Por ejemplo, en lo que se refería a lavarse las manos antes de comer. Ellos se lavaban minuciosamente las manos, de los dedos hasta los codos, y si no lo hacían, no comían. Esto no es algo que lo dice el Antiguo Testamento, era algo que los ancianos, se había pasado de generación en generación, y ellos lo tomaban como algo muy importante. Por ejemplo, si iban al mercado, dice los historiadores, si iban al mercado y por estar compartiendo con otras personas, tenían que volver a su casa y bañarse enteritos, enteramente. Y eran esos preceptos y ordenanzas que ellos guardaban puntillosamente, aunque no eran parte de la palabra de Dios. Estas personas, escribas y fariseos, se opusieron con vehemencia, podríamos decir, al Señor Jesús y a su ministerio. Eran personas, en su mayoría, orgullosas, envanecidas, que se jactaban de su religiosidad, de lo que ellos hacían, de cómo ellos vivían, y se oponían al Señor Jesús. Y cuando vieron que el Señor Jesús iba adquiriendo popularidad, más todavía se empezaron a oponer a Él, hasta que al final planearon deshacerse del Señor Jesús, matarle. Esos fueron los principales opositores al Señor Jesús durante su ministerio, y quienes fueron más reprendidos también por el Señor Jesús, como acá vemos en este pasaje. Ahora, estas personas, escribas y fariseos, se acercaron entonces a oponerse a Jesús y encontraron que los discípulos de Jesús no guardaban estos rituales de lavamiento. Entonces le dijeron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? Así que ellos acusaron a los discípulos de Jesús de no lavarse las manos, como dice la tradición de los ancianos. Nótese que no fueron acusados de pecar, digamos, quebrantando la ley de Dios, sino que fueron acusados de quebrantar la ley o estos preceptos de los ancianos. Ellos, en sus tradiciones, que habían ido acumulando, como decíamos, con el pasar de los años, a esas tradiciones, a esos mandamientos de los ancianos, le daban el mismo valor, el mismo peso, la misma importancia que a la misma palabra de Dios. Y eso era algo bastante complicado, como vamos a ver. Aquellos religiosos le habían dado peso a estas doctrinas de hombres, a esas doctrinas de ancianos, de sabios, podríamos decir, de tiempos pasados, pero tanto peso que decían, bueno, si uno no hace esto, está pecando contra Dios. Era un agregado a la palabra de Dios, era algo que no estaba en el Antiguo Testamento. Y yo pensaba, ¿no? Ese es lo primero que podemos sacar de este pasaje. El primer error que uno no debe cometer como creyente es darle, atribuirle a otras cosas que no son la Escritura, el valor, la importancia, el nivel de autoridad que tiene la Escritura. Eso es algo que nosotros no debemos hacer, que no deberíamos hacer como Iglesia, y bueno, que ninguna Iglesia debería pasar. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Ahora, ¿saben qué? La Iglesia ha tenido este problema también a lo largo de los siglos. Así como estos fariseos y escribas tenían estos preceptos humanos y tradiciones que lo ponían allá arriba al mismo nivel que la palabra de Dios, también la Iglesia, lamentablemente, en la historia, ha padecido de este problema. Y ha tomado mandamientos humanos y lo ha puesto demasiado arriba. Por ejemplo, Pablo reprende a los colosenses y le dice, miren, esto no tiene sentido, ustedes no pueden estar guardando palabras de hombres como si fueran la palabra de Dios. Dice Colosenses 2.22 y 23, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivíses en el mundo, sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aún toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Por más que uno sume preceptos y sume ordenanzas y sume normas a su vida, pensando que así va a ser más santo o que le va a ir mejor en la vida espiritual, eso es un error, dice Pablo. No, eso no lo podemos hacer. Es un error importante. Nada puede estar a la misma altura que la palabra. Cuando uno empieza a agregar otras cosas a la palabra y ponerla a la misma altura, lo que hace es terminar coartando la libertad que tiene en Cristo. Y esto era lo que le pasaba, por ejemplo, a los gálatas. Pensaba que en algunos lugares, por ejemplo, han tenido algunos problemas con la vestimenta, por decir un ejemplo. Tal vestimenta es espiritual, es santa, y tal otra no. O tales instrumentos son espirituales, son santos, y tal otro no. Pero la Escritura no dice eso. Bueno, pero basado en algún versículo un poquito sacado de contexto, y porque la tradición nuestra, y porque siempre se hizo así, entonces hay que hacerlo así, o es pecado. Eso es lo que está el Señor Jesús reprendiendo acá, en parte. Yo pensaba, Dios nos libre de que en nuestra iglesia, o en nuestro grupo de iglesias, haya tradiciones que sean considerados a la misma importancia que la palabra de Dios. No debería ser así. La palabra es la única regla de fe y de práctica que tiene el creyente. La palabra es la autoridad suprema, porque es la palabra de Dios. Nada se le compara, ni la palabra de ningún gran hombre o mujer de Dios del pasado, ni la palabra de un gran hombre o mujer de Dios del presente, nada se le compara. Nada puede ser puesto al mismo nivel. La palabra de Dios está sola y no hay nada a su lado. Es nuestra autoridad, la Biblia, la palabra de Dios. Y nosotros no debemos agregarle nada. No es necesario y está mal. No debemos agregarle nada. Ahora, si de por sí agregarle algo a la palabra de Dios y ponerlo a ese mismo nivel ya es bastante malo, el Señor Jesús denuncia algo quizá un poquito peor. ¿Y qué es lo que el Señor Jesús denuncia acá? Que no sólo habían agregado a la palabra de Dios preceptos que lo ponían al mismo nivel que la palabra, sino que además esos preceptos, esas cosas que ellos habían agregado, anulaban, quebrantaban la palabra de Dios en algunos casos. y el Señor Jesús daba un ejemplo acá muy claro. Por eso le dice ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Si ya es bastante malo que le hayas agregado algo a la palabra, pero además eso que le agregaste quebranta el verdadero mandamiento de Dios, la verdadera palabra de Dios, lo que vino de la boca de Dios ¿y qué era lo que hacían? Bueno, ellos usaban una frase para que lo dejaba eximidos de la responsabilidad que tenían con sus padres. Vamos a explicar un poquito eso. Ustedes saben que en aquella época no existían beneficios sociales, no existía banco de previsión social, no existían leyes sociales, ¿no? Entonces, cuando unos ancianos, cuando unos padres que se iban poniendo viejos y no tenían riquezas y en un momento no podían trabajar más, y bueno, ¿y cómo vivían a vivir? Bueno, la estructura de la sociedad judía en aquella época decía los hijos los tienen que sostener, los hijos los tienen que ayudar y eso era parte de lo que estaba incluido en el mandamiento honra a tu padre y a tu madre. Honrar a tu padre y a tu madre no era solamente que cuando fueras niño o adolescente los obedecieras, claro que eso estaba incluido, pero también incluía el respeto al padre y a la madre toda la vida y cuando necesitaban de tu ayuda económica siendo viejitos, también incluía eso, ¿no? Y era donde se basaba la estructura de la sociedad, si no, ¿qué pasaba con esos ancianos? Si no, ¿qué pasaba con esos viejos? ¿no? Ahora, ¿qué pasaba? Acá Dios había dado entonces un principio en el Antiguo Testamento dice honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra y eso era lo que Dios quería, ¿no? Hay de la sociedad que menosprecia a los ancianos o los desechos, ¿no? Eso no es, está muy, sería muy injusta esa sociedad, es muy injusta esa sociedad y está muy alejada de lo que es la voluntad de Dios. ¿Saben? Dice Levítico 19.32 Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Dios hablaba en el antiguo tiempo de que había que tener en estima a los ancianos, en valor, cuidarlos, como dice aquí este mandamiento. Ahora, ellos habían dicho esto, lo siguiente, nos dicen, mirá, si una persona dice, es corbán o es mi ofrenda a Dios todo aquello con lo cual yo pudiera ayudarte, ya quedaba totalmente eximido de ayudar económicamente a sus padres. ¿Se dan cuenta? Habían inventado, si se puede llamar un vericueto ilegal o una excusa pseudo-religiosa para no ayudar a sus padres. Dice, no, lo que yo tendría para darte a vos, ayudarte económicamente, en realidad se lo doy a Dios, en mi ofrenda a Dios. Y si uno declaraba eso una vez en la vida, ya quedaba eximido por esa ley que ellos habían inventado, quedaba eximido y no tenía que ayudar a sus padres. Así de duro era esto. Así lo habían enseñado estos fariseos y estos escribas. Y de esa manera contradecían la palabra de Dios y contradecían el mandamiento de Dios. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Qué tremendo, ¿no? O sea que era una trampa egoísta que invalidaba lo que realmente Dios quería que se hiciera. Era un precepto pseudo-religioso que ellos utilizaban para no cumplir con lo que sí era un mandamiento expreso de Dios. Por poner un ejemplo, es como si yo diga, bueno, mirá hermano, yo veo que vos estás en dificultades económicas. Sí, la palabra dice que te ayude, pero en realidad yo ya lo puse en la ofrenda, así que no te puedo ayudar. Entonces uno sale airoso como si fuera muy espiritual y muy piadoso porque está ofrendando pero en realidad no está haciendo lo que Dios le está mandando y eso era lo que ellos enseñaban como si estuviera bien, invalidando así la palabra de Dios. Y Jesús los confronta públicamente con su hipocresía. Lo expone ante el pueblo con meridiana claridad y cuando lo que Jesús estaba hablando era apoyado en la palabra de Dios y era incuestionable lo que estaba diciendo. Ellos tenían mucho celo por la tradición pero un desprecio por los mandamientos de Dios y por agradarle verdaderamente. Y esto es lo segundo que podemos sacar. nunca debemos poner un precepto humano, un mandamiento humano, una norma humana a la misma altura que la palabra de Dios. No hay que hacerlo. Es un error. Por supuesto que en el devenir de la vida cualquier iglesia va a tener sus tradiciones y sus costumbres y eso está bien pero lo que está mal es ponerlo a la misma altura de autoridad que la palabra de Dios. Ahora, tampoco debemos hacer nunca esto que hacían ellos. Buscar una excusa religiosa para hacer lo que nosotros queremos hacer porque eso era lo que estaban haciendo. Buscar una salida elegante como si fuera piadosa para no hacer lo que Dios les había dicho que ellos hicieran. Me hacía acordar aquel Saúl que estábamos estudiando los miércoles con Pablo que dice no, me esforcé y ofrecí el sacrificio. ¿Se acuerdan que le dijo? Me esforcé ofrecí el sacrificio fue una excusa religiosa, pseudo-religiosa pero en realidad había hecho lo que a él le había parecido hacer y nosotros no debemos barnizar de espiritualidad aquellas cosas que son nuestra voluntad. Eso es hipocresía, eso es hipocresía y tenemos que examinarnos a nosotros mismos para no caer en eso. no pongamos excusas religiosas que terminan invalidando la palabra de Dios para hacer lo que nosotros queremos hacer. Ahora, ¿cuál era el verdadero problema de los escribas y los fariseos? ¿Saben? El verdadero problema de los escribas y fariseos es el verdadero problema tuyo y mío. No tenemos ninguna diferencia con el verdadero problema que ellos tenían. Por eso el Señor Jesús le dijo Hipócritas bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo este pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos de mí. El problema era el corazón. El corazón. Ellos honraban al Señor de boca de labios pero el corazón estaba lejos de Dios. Ellos tenían una apariencia de piedad. El que lo veía dice mira que piadoso que es este escriba que piadoso que es este fariseo pero en realidad en su corazón no amaban a Dios se amaban a ellos mismos. No hacían las cosas por la gloria de Dios lo hacían las cosas por la gloria de ellos mismos. Su corazón era lo que estaba lejos de Dios. Jesús no necesitaba que nadie le dijese nada del corazón humano porque él lo veía. ¿Se acuerdan de lo que dice Juan? En Juan 2.23 al 25 dice Jesús conocía a todos no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús sabía lo que había en el hombre así como Jesús sabe querido lo que hay en tu corazón ahora Jesús lo sabe. Él no tiene necesidad que nadie se lo diga. Ahora la hipocresía ¿qué problema es la hipocresía? Hipocresía es lo que más el Señor criticó duramente en estas personas. ¿Qué es hipocresía? Hipocresía es hacer parecer y creer a los demás que uno es lo que en realidad no es. Enfocarse en las apariencias eso es hipocresía. Enfocarse en las apariencias tener en cuenta lo que los demás ven de mí pero no tener en cuenta lo que hay adentro de mí mi corazón y eso era lo que hacían ellos y eso fue lo que el Señor criticó con dureza hipócritas le dijo. Su corazón estaba lejos mostraban una fachada mostraban una careta vivían de las apariencias se enfocaban en lo externo para que otros vieran pero otra cosa era lo interior lo íntimo ¿saben? Ellos fueron capaces los escribas y fariseos fueron capaces de en la misma semana es más en los mismos dos días crucificar al autor de la vida y al otro día guardarle el sábado tremendo ¿no? Eso es hipocresía eso es hipocresía así de ciegos estaban pero no hablemos tanto de ellos ¿qué pasa contigo? ¿qué pasa conmigo? ¿qué hay en nuestro corazón? La profecía de Isaías no es sólo para aquel tiempo es también para nosotros honrar de labios a Dios y estar lejos de corazón es un peligro para hoy para cada uno de nosotros para cada uno de nosotros ¿saben? cuando hablamos de corazón hablamos del ser interior de lo que somos en realidad lo que hay dentro de este envase que es nuestro cuerpo allí donde están los pensamientos la conciencia los deseos la voluntad las intenciones el ser interior eso es el corazón refiere la Biblia ¿no? ¿qué hay en nuestro corazón? ese era el verdadero problema pero nosotros todos los que estamos en la iglesia por decirlo así entre comillas tenemos este riesgo y es de ser como dice acá honradores de labios pero con corazón lejano hermanos yo no puedo saber lo que hay en tu corazón imposible pero el Señor lo sabe ahora si todos los que estamos acá tenemos un corazón que le pertenece a Dios y que está limpio delante de él Dios lo sabe tú también lo sabes pero Dios lo sabe ahora lo que sí te puedo decir es que a Dios le interesa eso el corazón no la fachada no lo que hay por afuera cuidado con ser honradores de labios honradores de domingo honradores de redes sociales pero no en la intimidad de nuestro ser en nuestro corazón eso no tiene sentido hermanos porque el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad no se trata de lo externo no se trata de lo externo es lo interior lo que el Señor Jesús hizo hincapié y destacó Dios busca la realidad del corazón y el cristianismo no es una fe de preceptos exteriores que hay que guardar sino que es comunión con Cristo por eso decimos tantas veces no es religión es relación y está bien es relación con Dios una relación con Dios a través de Jesucristo es la vida de Dios que nos va cambiando desde adentro hacia afuera y es imposible cambiar de fuera adentro y eso era lo que ellos no entendían adorar no es cumplir normas sino es rendirse incondicionalmente a Dios porque lo que a Dios realmente le importa es el corazón y a esto vamos a volver ahora ahora más su corazón está lejos de mí y allí terminó entonces la reprensión que hizo el Señor a aquellos que habían venido desde Jerusalén pero el Señor como era su estilo aprovecha este momento tenso capaz que cualquiera de nosotros lo hubiera dejado pasar pero el Señor es el Señor entonces aprovecha este momento para enseñar algo profundo y miren le dice a la multitud oíd y entended es como que el Señor le está diciendo vengan vengan porque le voy a aprovechar a enseñarle algo muy profundo oigan pero no solo oigan entiendan y le dice no lo que entra en la boca contamina al hombre más lo que sale de la boca esto contamina al hombre yo me imagino que se deben haber quedado rascando la cabeza porque saben era una enseñanza del Antiguo Testamento que lo enseñaban obviamente fariseos y escribas que había algunos alimentos que eran impuros que no Dios no quería que su pueblo los 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 ingiriera los consumiera porque hacían impuros ritualmente a la persona digamos incapaz de adorar a Dios como Dios quería y eso era una enseñanza si de la escritura enseñanza que el Señor Jesús esa parte sí la abolió con su muerte en la cruz y su resurrección ya dice la escritura que bueno y lo dicen Marcos esto decía haciendo limpios todos los alimentos no hay alimento que sea limpio y otro menos limpio en realidad pero lo que sí estaba enseñando acá el Señor es que lo que entra por la boca no puede contaminar el ser interior yo no estaba hablando acá de principios de higiene de que no haya que lavarse las manos cuando uno va a comer nada que ver el Señor está hablando de el corazón acuérdense que está concentrado en el corazón dice miren no importa que uno coma alimentos tal o cual como dice en el Levítico en realidad nada de lo que entra por la boca puede contaminar el ser interior dice el Señor Jesús sino que lo que sale de la boca esto contamina al hombre señor que estás hablando ahora lo iba a explicar parece que en ese momento como que nadie mucho lo entendió pero el Señor Jesús lo iba a explicar a continuación ahora se acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron ¿sabés que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? entonces Jesús dijo está bien entonces no lo digo más ¿dijo eso? no por supuesto que no ¿no? por supuesto que no el Señor bueno les iba a decir algunas cositas ¿no? dice respondiendo Él toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada ¿de qué está hablando el Señor? bueno acá nos está enseñando que cuando uno conoce la palabra de Dios y tiene la responsabilidad de enseñarla no importa a quién se ofenda ¿verdad? uno tiene que transmitir lo que dice Dios transmitir la palabra de Dios ¿no? y si la palabra ofende bueno se están ofendiendo con la palabra de Dios no con nuestra palabra ¿no? pero uno tiene que transmitir lo que Dios dice el maestro que enseña la palabra no debe dejar de enseñar verdades porque ofendan estas algunos ¿no? así hicieron los profetas en el Antiguo Testamento ¿se acuerdan? este recordamos hace algunos días a Malaquías dice anda y decirle al rey lo que él quiere escuchar y dice vive Jehová que lo que Dios me diga eso diré así hacían los profetas y así debemos hacer nosotros cuando enseñemos la palabra de Dios si ofende es Dios el que ofende el Señor Jesús dijo que eran plantas no plantadas por el Padre ¿no se hace acordar aquella parábola de la cizaña y el trigo ¿se acuerdan? bueno Dios plantó el trigo pero vino el enemigo y plantó cizaña y un día va a haber la ciega y la cizaña va a ir al fuego está diciendo mira toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada tanto ellos como sus enseñanzas no pertenecían a Dios no eran de Dios no eran labranza de Dios como es la iglesia pero dice después déjenlos déjenlos ellos se creen sabios en su propia opinión déjenlos más esperanza hay del necio que de él dice probable déjenlos son ciegos guías de ciegos y si el ciego guiara al ciego ambos caerán en el hoyo ellos eran los que tenían la peor ceguera que se puede tener ¿saben cuál es la peor ceguera que se puede tener? es el que no quiere ver no hay peor ciego que el que no quiere ver dice el dicho popular y ellos realmente no querían ver tenían al Señor Jesús ahí le veían le escuchaban veían las señales que hacía pero ellos no querían creer que era el Mesías prometido son ciegos guías de ciegos el Señor no se achicó para nada porque se estuvieran enojando al contrario él había venido a declarar la verdad él era y es la verdad ahora se acercó Pedro el vocero y dice explícanos esta palabra explícanos estas palabras no entendemos Señor Jesús dijo ustedes también todavía son sin entendimiento y les iba a explicar ¿no? no entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina pero lo que sale de la boca sale del corazón y esto contamina al hombre qué principio más importante lo que sale de la boca sale del interior la abundancia del corazón habla de la boca lo que sale de la boca sale del interior del corazón y es lo que está en el corazón lo que puede contaminar y contamina al hombre esto hay que remarcarlo ¿no? saben esto diferencia una diferencia fundamental entre la fe cristiana bíblica y las religiones de este mundo ¿cuál es la diferencia? que la fe cristiana la escritura dice que en el corazón humano en el interior hay mal hay pecado y que hay que solucionar ese problema otras fe otras religiones otras creencias dicen no en realidad el bien está en ti tú eres bueno de corazón y el mal está afuera y te está atacando entonces aislate no escuches tal cosa no te tenés tal y cual conducta metete allá en el monasterio porque el mal si no te va a entrar en ti y el señor Jesús se enseñó acá no, no no tiene que entrar de afuera el mal está dentro el mal está dentro y eso es lo que enseña la palabra de Dios que somos malos en nuestro corazón hablando de los seres humanos en general dice Jeremías 17 9 y 10 engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? yo Jehová que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino según el fruto de sus obras es del corazón que sale lo que contamina al hombre el señor Jesús iba a referir acá una lista de pecados y dice por ejemplo el señor malos pensamientos fíjense que lo primero que menciona es un pecado que está directamente en el corazón algo que no se ve malos pensamientos pero dice después homicidios salen del corazón ¿saben? eso que les estaban escuchando los fariseos los escribas estaban planeando matar al señor ya el homicidio estaba en su corazón ya el homicidio estaba ahí en su corazón ahí estaba el mal adulterio fornicación está hablando de pecados sexuales salen del corazón de un corazón lujurioso es de donde parte ese pecado los homicidios parten de un corazón que odia el hurto parte también de un corazón codicioso y que no piensa en el prójimo el falso testimonio parte de un corazón que es celoso que es envidioso que no ama al prójimo la blasfemia parte de un corazón que no ama a Dios siempre el problema está en el corazón después se manifiesta exteriormente claro que sí pero el problema está en el corazón dijo el señor Jesús ahora pensamos en los fariseos hermanos pero ¿qué hay de nosotros? ¿te das cuenta que estas cosas están en nuestro corazón? cuando uno dice no, pero yo homicida no soy pero el señor Jesús enseñó que si uno se enoja con un hermano locamente es como si lo hubiera matado en su corazón cuando yo odio a una persona cuando me distancio de una persona cuando lo dejo de saludar y de tratar es como que estoy diciendo mirá, si te morís mejor y eso es ser homicida dijo el señor cuando uno adultera dice no, pero yo no cometí adulterio bueno, pero dijo el señor Jesús cuando uno mira a una mujer para codiciarla se adulteró con ella en su corazón ¿qué estaba apuntando el señor? al corazón si vuestra justicia no fuere más mayor que la de los escribas y fariseos no entraráis en el reino de los cielos no se trata solamente de lo externo es el corazón adulterio y moralidad sexual parten del corazón todas estas cosas parten del corazón ahora este pasaje como pensábamos no es para que juzguemos a los fariseos sino para que nos miremos a nosotros mismos es de nuestro corazón el corazón del ser humano que parten estas cosas y hacemos bien en reconocerlo sobre todo cuando en dos momentos podemos pensar cuando uno no conoce al señor Jesucristo cuando uno todavía no se ha entregado a Cristo lo primero que tiene que reconocer es que hay pecado en su corazón porque yo no voy a ir a buscar al salvador si no asumí que estoy perdido ¿verdad? yo no voy a buscar que alguien limpie mi corazón si no asumí que ese corazón está sucio no voy a ir aferrarme al salvador si no reconocí que estoy yéndome a la condenación y yéndome al infierno lo primero importante para salvarse es reconocerse perdido lo primero importante para ir a buscar la limpieza del corazón es reconocer que ese corazón está contaminado y eso es lo primero pero si yo ya he conocido al señor Jesús también tengo que reconocer que es el corazón lo más importante para Dios y ahí tengo que centrar todo el hincapié y todo el esfuerzo no puede la religión cambiar el corazón no puede la buena conducta cambiar mi corazón no puede el guardar preceptos humanos o o bíblicos guardar limpiar mi corazón no se puede de ninguna de esas maneras y entonces ¿cómo hago? si una persona llega a reconocer si es verdad la verdad que en mi corazón hay estas cosas la verdad que en mi corazón hay malos pensamientos la verdad que en mi corazón hay odio hacia otras personas la verdad que en mi corazón hay codicia ¿no? he adulterado en mi corazón bueno todas estas cosas y cuando uno reconoce eso está en mi corazón ¿cuál es la solución? bueno dice Ezequiel 11 19 y 20 y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo les sea a ellos por Dios es a través de la regeneración de la salvación cuando uno se reconoce pecador se arrepiente de sus pecados y cree que Jesucristo en la cruz murió pagando por sus pecados con ese arrepentimiento y esa fe en Jesucristo como mi Señor y Salvador se da lo que dice la Escritura que es el nuevo nacimiento y Dios pone en nosotros cuando pone en ti cuando tú crees en Él cuando te arrepientes de tus pecados Dios pone en ti un nuevo corazón un nuevo corazón todas las cosas son hechas nuevas lo que contamina está adentro pero lo que limpia viene de la presencia de Dios y es la sangre de Cristo dice 1 Juan 1.6 al 9 si decimos que tenemos comunión con Dios con Él y andamos en tinieblas mentimos y no practicamos la verdad pero si andamos en luz como Él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado si confesamos si confesamos nuestro pecado se le es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad hay solo una cosa solo una cosa que puede limpiar el corazón y es la sangre de Cristo es lo único no hay otra solución es la sangre de Cristo Cristo es ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo así que si vos estás acá hoy y todavía no le conoces y tu culpa te carga y te has dado cuenta que tu corazón está contaminado está manchado hay solamente una cosa que te puede limpiar y es la sangre de Cristo así que arrepiéntete hoy y ven a Cristo en fe cree que esa sangre derramada fue por ti y puede limpiarte a partir de ese momento va a empezar para ti una nueva vida una nueva vida pero que hay de nosotros los que ya le conocemos sabes una cosa el hincapié sigue estando en el corazón nunca deja de estar en otro lado Dios sigue mirando tu corazón Dios no se interesa en la fachada en lo que mostramos hacia afuera a Dios le interesa tu corazón por eso te decía hoy temprano ¿cómo está tu corazón? ¿está lejos de Dios o está con Él? estás acá hoy ¿verdad? ahora está tu cuerpo ahora tu corazón ¿está con Dios? ¿está con Dios? ¿o hay cosas para arreglar delante de Dios? ¿sabés? uno de los salmos más hermosos lo escribió David todos los salmos son lindos ¿no? pero este es especial sin duda en un momento muy difícil pero no difícil porque le hubiera pasado algo externo sino porque él había pecado contra Dios había pecado contra Dios y dice David en el salmo 51 he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve y dice el versículo 10 crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí hermanos tenemos que seguir enfocados en nuestro corazón por eso dice la escritura Proverbios 4.23 ¿se lo saben de memoria? sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida hermano la vida no mana de tus actos exteriores la vida mana de tu corazón guarda tu corazón entonces que tu corazón esté con el Señor que tu corazón esté limpio en cuentas cortas con Dios era el problema de los fariseos estaban lejos bueno y nosotros y dice también en Proverbios 23.26 dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos ¿sabes? Dios quiere tu corazón Él quiere más de ti no se conforma solamente con que vengas a la iglesia Dios no se conforma solamente con que te portes bien entre comillas Dios no se conforma con que guardes algunos actos inclusive sirvas al Señor y tengas un ministerio Dios no se conforma con eso no hay nada exterior que pueda conformar a Dios lo que Dios quiere de ti y de mí es nuestro corazón es nuestro la totalidad de nuestro ser es lo que somos interiormente ser cristiano no es guardar las apariencias o cumplir con ciertos preceptos ser cristiano es haber reconocido mi pecado delante de Dios haber reconocido la maldad de mi corazón y haberme acercado en arrepentimiento y fe a Cristo lo único capaz de limpiar mi ser interior y mi pecado y darme un corazón nuevo pero ahora que lo tengo ser cristiano es seguir ocupado de mi corazón el Señor Jesús hizo mucho hincapié en esto ¿se acuerdan? el sermón de la montaña ¿no? el sermón del monte dice tengan cuidado ¿no? cuando vayan a orar ora a tu padre que ve en secreto tu padre que ve en los secretos te recompensará en público cuando vayas a dar limosla que no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha no lo hagas ante los demás hacerlo delante de Dios cuando vas a ayunar que nadie se entere solamente Dios ¿no? ser cristiano es tener una relación con Dios en Cristo y una vida de santidad real no basada en mi esfuerzo sino en la obra santificadora del Espíritu Santo en mi corazón así que hermano ahora que tenés un corazón nuevo tenés que dárselo a Dios dárselo a Dios el problema del hijo de la parábola el que se quedó en la hacienda era que estaba con el padre pero no estaba con el padre ¿se acuerdan de eso? estaba con el padre pero en realidad su corazón estaba lejos ¿no? y qué quiere el padre quiere el corazón que tu corazón y mi corazón pueda estar limpio santo delante de Dios por la sangre de Cristo y con él en su presencia vamos a orarles ¿parece? y yo te invito hermano hermana que si hay algo en tu corazón en la intimidad de tu corazón que confesar a Dios lo hagas ahora delante de Dios y si hay algún amigo alguna amiga que está escuchando y no conoce aún al Señor y ha reconocido que el problema no está afuera que el problema no está en la sociedad que el problema no está en cómo me trataron mis padres mis hermanos y esto y aquello el problema está en ti el corazón pecaminoso bueno hay una solución y es la sangre de Cristo ¿por qué no le abres tu corazón hoy a Dios? Padre que estás en los cielos te damos gracias Señor por tu palabra por el Señor Jesucristo por esa enseñanza tan clara Padre que nos habla de que lo importante lo que tú miras Señor es el corazón no es lo exterior no es los actos de justicia que podamos hacer de afuera Señor sino es que realmente en nuestro corazón te hayamos recibido como Señor y Salvador y que estemos caminando en tu presencia Padre que por una obra de tu espíritu puedas tú guiarnos a cada uno de tus hijos a la santificación a ser cada vez más santo delante de ti a estar más cerca de ti Padre sabemos Padre que vamos a pecar sabemos que pecamos a diario Señor pero también sabemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado que podamos tener esas cuentas cortas contigo y que podamos crecer Padre enfocados en nuestro corazón crecer delante de ti porque como dice tu palabra bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios gracias Padre y nosotros queremos ser de ellos que un día te veremos y sabemos que lo vamos a hacer Padre queremos dejar nuestras vidas en tus manos y si aquí hay alguna persona que aún no te conoce o que nos está escuchando de alguna manera que tu espíritu trabaje en su vida en su corazón para convencerlo de pecado de justicia de juicio y también convencerlo de que tú lo amas y que lo quieres salvar ahora gracias Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Amén